Y le pregunto, obviamente, dónde está ese plan estratégico, si también lo van a publicar hoy o, como muy tarde, mañana. Y también le pregunto por qué ustedes no han realizado test a todo el personal sanitario, seis meses después. Le pregunto también por el plan especial de choque en el área de salud mental en referencia al COVID-19. Le pregunto dónde está, dónde se ha publicado. Ustedes, los que se comprometen a hacer un estudio y refuerzo especial del servicio de ambulancias, todavía no han puesto en marcha la ambulancia COVID del Bajo Aragón. Todavía no han cumplido. Hay consultorios que están cerrados. Y dado que las personas que deben ser atendidas en esos consultorios no tienen por qué pagar su incapacidad para redactar e implementar un protocolo seis meses después, pues nosotros le solicitamos, si es tan amable, que lo sabrán ya. Y sobre la protección de los profesionales con EPIs adecuados y de calidad, pues bien, señora consejera, aquí tiene usted un problema, porque, por ejemplo, y cito un ejemplo, los trabajadores del 061, los de esas ambulancias que ustedes van a reforzar pero no refuerzan, están recibiendo como material de protección, como EPIs, batas de papel. Esta estrategia que todos firmamos no se ha cumplido y el responsable es el Gobierno de Aragón y en el área que nos ocupa la responsable es usted. Cuando le extendamos la mano, no olvide nunca que lo hacemos con un único fin, el bien de todo Aragón. Y por ello, por ese gran fin, lo mínimo que ustedes podrían hacer es cumplir. Por eso hoy al Partido Popular le pedimos que cumpla.